Agarro el auto sin que nadie vea Perdí llamados que aún no sé de quiénes son Quiero creer que lo que pasa afuera Podría ser mi mejor justificación Este mareo que me agarra a veces Por querer cambiar sin tener visión Me obligo siempre a sentirlo todo Porque tengo miedo de perder el amor Esto que me impide abrazarte Cántame una vez más Haz que todo se vuelva a verte Mierda el amor Dame una razón Que deje de anestesiarme Mierda el amor Dame una razón Que me haga ir a buscar todo Mamá me dice que ya no aceleré Que el tiempo es justo y que me están haciendo un favor Quiero creer que lo que pasa afuera Es la mejor excusa para mi satisfacción Hay un frío que me agarra a veces Por querer escapar de cualquier situación Condenándome a quererlo todo Porque tengo miedo de perder el amor Mierda el amor Esto que me impide acercarme Cántame una vez más Haz que todo se vuelva a verte Mierda el amor Mierda el amor Mierda el amor Pierdo el punto, pierdo la pena Pierdo las cosas que me hacías a ti llenas Pierdo el amor, pierdo la eterna Pierdo el motivo para despertar mañana Pierdo el punto, pierdo la pena Pierdo las cosas que me hacías a ti llenas Pierdo el punto, pierdo la pena